Muy buenas chicos y chicas, y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Dark Souls. El día de hoy pues seguimos aquí en Dark Souls y estaba súper perdido buscando por donde teníamos que irnos y demás, y he vuelto a esta zona, la del boss, y me he dado cuenta de que ahí y en ese hueco hay unas escaleras súper escondidísimas, que es por donde tenéis que subir, y luego volver a subir a estas, y pues he llegado aquí arriba que no se ve una puta mierda, y nada, vamos a tener que ir con mucho cuidado, y aquí no sé si hay algo, la verdad, no tiene mucha pinta de que esto te lleva a ningún lado, ahí te puedes caer y morir seguro, así que nada, es una zona muy oscura, pero veo lucecitas esas, y pues supongo que será una pista que es por donde hay que ir, bendito sea el sol, así que nada, voy a ir hacia esas luces, y que sea lo que Jesucristo Todopoderoso quiera. Mirad, tumba de los gigantes, nueva zona, pero ya me he muerto, ¿sabes? Ahora tengo que hacerme todo el puto camino hasta aquí otra vez, ¿sabéis? Que es un largo coñazo, desde esta, desde esta hoguera, mirad, mirad, la pasamos bien, es todo esto, es que es muy largo el camino, pero bueno, como ahora pues voy a sprint a tomar por culo, ¿sabes? Pero muy coñazo, no voy ni a pegarme con nadie porque paso, es una pérdida de tiempo, para llegar hasta allá. Madre mía, me pegan todos, ¿eh? Con esas volteretas. Así que es seguir por aquí, bueno, si os acordáis el camino al bot, lógicamente. No tenía mucha complicación, saltar por muchos sitios y demás. Aquí a la derecha. Mejoramos, porque hay que volver a saltar por aquí, si os recordáis. Y aquí estaban los bichos esos que ruedan. Ahí está, mirad. Voy, 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 va tú, me han dado todos, loco. Mirad, lo que no sé es cómo se llegaba a coger ese objeto. Vale, lo que voy a hacer va a ser seguir hacia delante. Ey, antes no me habían seguido hasta tan lejos, tío. Chao. Os lo juro, eh, que no me habían seguido hasta... No me había seguido ni uno, tío. Y ahora de repente, todos. Por Dios. No me voy a acudar. Porque es bajar aquí. Y mirad, las escaleras que os decía. Están aquí a la derecha. Es que estás tú que las ves, ¿sabes? Madre mía. Estás tú que ves estas escaleras. Es jodido. Y las otras están aquí. Así que nada, vamos a volver por aquí. Y espero que no vuelva a caerme. Tumba de los gigantes. Ahí se ven los ojos. No me gusta que no me haya dado un golpe, tío. Nada, voy a seguir los mensajes. Lo que la verdad... Camino más adelante. Vale. ¿Y ahora? Wow, 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 wow. Eh, por aquí. Buah, es que no veo nada, eh. Pero si por aquí había enemigos, se da por algo. Voy a haber pegado la pared. ¿Seguimos bajando? Vale, 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 vale. Ahí hay el objeto. Eh, ¿tú quién eres? ¿Seguimos bien? ¿Qué te haces? No. ¿Un tesoro dónde? Ahí abajo, ok. Pero antes me gustaría ver... Si encuentro algo más por aquí. ¿Una hoguera o algo? Vamos a descender. He intentado... ¡Eh, hoguera! De puta madre. Me voy a sentar para recuperar vida. Vamos a hacer las cosas. Esto es que, por cierto, después de haber matado al último boss, molinete, podemos hasta tener tener hasta 20 frascos de estos. Vamos a hablar con... Bueno, vamos a... a asomarnos por ahí otra vez. A ver esos objetos. Por aquí. Esos objetos. Bueno, a ver cómo los cogemos, ¿no? Pero si hay animación, esto me huele a culo. Vaya hijo de puta. No se ha tirado. Vale, espero... Zorro. Me vamos a comer la polla, chaval. Me recuerda a una... que te hacen lo mismo del Bloodborne. No la aguanto. Supongo que será la misma persona. Almas. Calavera Fadol. Cuidado. Eso será... Un... Una linterna, ¿o qué? Porque nos vendría bastante bien. Ah, y encima tenemos que mantenerlo tipo... Tipo escudo. Bueno. Eh, hola señora. Vamos a ver si nos dejamos algo más por aquí. Antes de nada. No. Entonces vamos a hablar con esa señora. Vaya zona, eh. ¡Eh! ¡Eh! Se está apurando. Que no veo. Joder. Claro, intento... Cubrirme y no me cubro, en verdad. Me cargo a los dos. Vale. Sí, he matado a esos dos recos. Huecos. ¡Oh, Vince y Nico! Que es un milagro que me das un milagro. ¿En serio me das un milagro? Podrías darme algo que de verdad me sirviera. Bueno, vamos a seguir por aquí. A ver... ¿Dónde acabamos? Pero... Joder, me gustaría en plan que se... Que estuviese activa la linterna sin necesidad de tener que mantener el L1. Vale. ¿Matamos un ataque normal? Sí. Entonces, bien. Es que incluso cuando estamos atacando... Deja de funcionar la linterna. Pero bueno. Vamos a seguir. Vamos a ir a ver dónde nos llevan estas escaleras. Cuidado que nos caemos tú. Hay flechas de ahí arriba. No hay nada. Ahí se puede bajar. Aquí no hay nada. Me vamos a bajar. Vale, cuidado tú. Hay muchas escaleras estas de por acá. Así que grandes. ¿Por qué? Bueno. Es que hago la cabeza. Venga. Ahí va. ¿Algo más? ¿Un objeto? Cuidado, cuidado. Que hay dos más. Hay dos más. Vale, perfecto. Me voy a curar. Vale. Vale. Estos no vuelven a vivir. ¿Qué es esto? Asco adivina grande. Ok. ¿Por dónde se sube? Por aquí. Subimos. Por donde hemos venido. Y ahora hay que seguir por el otro lado, supongo. ¿Por qué? Es el nuestro. La verdad que hemos desbloqueado antes, ¿verdad? Sí, aquí es donde hemos conseguido los objetos. Creo. O no. No, 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 no. Aquí está el señor que nos ha tirado, entonces. Hemos reaparecido. ¿Hemos aparecido por aquí? Sí. Curioso. Y aquí está el señor que nos ha tirado. Vamos a hablar con él, a ver qué nos dice. Ahora mismo te mataría, chaval. ¿Cómo que no? No te perdono, tío. Bueno, está algo. Compañones gemelas. Qué puta madre. Se ríe el cabrón. Bueno. Gracias. Vamos a seguir nuestro camino. Por aquí. Se puede ir por la izquierda y por la derecha. Vamos a ver qué hay aquí de la izquierda. Nada. Vamos. ¡Eh! Una niebla por ahí, eh. Vamos a ver qué hay aquí por la derecha. ¡Eh! ¡Hola! Tú. Un golpe normal no muere. Ya quería hacer el ataque con un salto, pero no sé por qué. Me he atacado antes de llegarle. Allá abajo hay un mensaje, pero no me va a tirar. Vamos a atravesar la niebla. ¿Pasará algo? No. Escucho pasos. ¡Eh! ¡Eh! Vale, me tiran flechas y veo por ahí algo viniendo. ¿Tú quién eres? Bueno, yo sé lo que eres, pero... Me trae una zona un poquito más amplia. En la que pueda pillarte la espalda. ¡Joder! Que te quiero pillar la espalda, coño. Me cago en Dios. ¡Me cago en Dios, tío! Es que no soy una puta mierda. Y tienes que estar manteniendo todo el rato el fadol ese de mierda, tío. ¡Vaya basura, de verdad! Es que vaya basura, tío. ¿Por qué tiene que estar tan oscuro? Me cago en Dios. ¿Ya va a estar otra vez el perro este aquí, o qué? A ver si lo puedo saltar ahora. Perfecto. A ver si me vuelve el gilipollas de este. Una flecha. Hay un chucho. Bueno, anda. ¡Oigo! Cuidado. Ah, vale. Este es muero de una. Parece correcto. Cogemos esto. Alma de valiente caballero. Y el otro, el caballero este... Que iba con la labarda. ¡Eh! Joder. Vale. Me voy a tomar un frasco. Entonces, por aquí abajo se puede ir también. Pero por ahí arriba también se podía ir. Ah, no. He vuelto al mismo sitio. Je, je, je. Pero es como que rodeas... Ay, por aquí hay un camino. Vale. Ahora bajamos por ahí. Y vamos a ver primero qué había por aquí. Ah, por aquí nada. Vale. Entonces vamos a bajar por ahí. ¿El caballero este de la labarda ha desaparecido o...? ¿O qué ha pasado? Escucho todo de esos perros esqueléticos. Por aquí me caigo, ¿no? No, por ahí hay camino, vale. Vamos a ir por otro lado. Por aquí. ¿Qué hay? Caballero más adelante. Uf, no, por favor. Ah, miradlo. Ah, lo mejor es el mismo. Joder, de verdad. Es que me... Es que el no tener escudo me jode, ¿eh? Me jode muchísimo. Va, tío. Tiene un alcance eso. Un área. Me va a tirar algo a algo, tío. Venga. Tiene que lo he matado, porfa. Qué sufridera, tío. Titanita blanca. Era basura. Yo no necesito titanita blanca. No. Vamos a ir por donde estaba él. A ver. ¿Qué había por aquí? ¿Qué hay? Un objeto. Es culo de figio. Curioso. No sé lo que será. Pero bueno, pon un objeto de mierda, tío. Vamos a seguir por aquí. Perdón. Bajamos. Otro perro. Muerto. Soy un poco putada que no le mate de una, ¿eh? Porque se queda a uno de vida, prácticamente. Vamos a ver que hay aquí por la izquierda. Hay una mancha de sangre. ¡Hoguera! Va, de locos. Voy a enseñaros el tema de avivar estas hogueras. Para conseguir 20 frascos de estos. Y seguir avivándolas. Avivar y avivar y avivar. Nos quitamos el hueco. Avivamos. Sube a 10. Y creo que hay que avivar dos veces más. Perfecto. Volvemos a avivar. Y si volvemos a avivar... 20. Tela, ¿eh? Son muchísimos. Lo cual nos viene de puta madre. La verdad. Así que nada. Vamos. Vale, ¿dónde estaba el otro? Ahí está. Desde que he aprendido a hacer ese ataque... La verdad que voy... A fuego con él. Por aquí no es. Por donde es? Por arriba. ¿Es por arriba? ¿O por dónde? Ah, por aquí hay otro camino. El cual no hemos investigado, creo yo. Ah, sí. Este era el del... Caballero. Vale. Hemos ido por ahí, entonces. Por aquí es por donde hemos ido. ¿No? ¿O sí? Sí, aquí es donde hemos matado a estos. Por aquí si te caes tiene pinta de que te mueres. Ah, por aquí abajo. Vale. Vamos con cuidado. Un objeto. Vale. Titanita blanca. Intenta eliminar uno a uno. Vale. Vale, le doy. Ah, sí, sí le doy. Bueno, pues... Locos. Vale, por aquí hay camino, ¿no? Por aquí hay otro. Aunque estés en su cara no te ven, ¿eh? Lo cual... Lo cual renta bastante. Vale, por aquí no hay nada. Tenemos que seguir por ahí abajo. Se puede ir por ahí. Y por aquí que hay un objeto. Con cuidado. Vale, vale, valiente caballero. Vamos a seguir. Por ahora vamos bien. Por aquí abajo. No, las escaleras. Ok. Hoguera más adelante. ¿Otra hoguera? Acabamos de... Acabamos de... De descubrir una. Sigamos por aquí. Buah, tenemos luz, ¿eh? No veáis qué placer ver luz. La verdad. Lo he conseguido. Vamos allá. Por allá abajo, ¿qué hay? Hay que quitar que no hay nada, ¿no? Uy, uy, uy. Nos invaden. ¿Puedo ponerme el escudo? No, aquí intentas. Para tu casa, Leroy. Espíritu escudo, Leroy vencido. Recoge el objeto humanidad. Grant y Sanctus. Ojo. ¿Qué arma es el Grant? ¿Quién está? Pero bueno, vamos a ver el escudo que nos ha dado. Está guapo, ¿eh? Arma legendaria de la Blanca Vía. Concedida a un paradigma muerto tiempo atrás. Anda. Recuperación de PS. Vale. Pero... Prefiero recuperación de... De stamina, la verdad. ¿Dónde está el arma de este hombre? Grant. Eh, 130. Y ahora el van garrote. A más 10. 270. Pero bueno, nosotros seguimos con nuestro diente. ¿Qué pone aquí? Vista magnífica. Pues sí. La verdad que no hay nada. Jeje. He bajado para... Parece que es el pasillo para... Por el que tiene que correr el hombre este. Siga el viento a oscuridad, loco. Tenemos 55.000 almas, ¿eh? Ahí va. Creo que recordar que... De una oscur... Creo recordar que de una oscur... Los matábamos. Ah, mirad. No hace falta... No me hace falta la luz. Vamos bien. Sin ella. Me ha suena uno por el trasero. Efecto, mirad. Jeje. Un arquero. Vamos a botar este vito primero. Eh, se ha ido. Cuidado. ¿Qué intentas, chaval? Pa' tu casa, loco. No, no, necesito. Vamos bien, tenés. Que hay muchos... Qué susto, tío. Lo he roto y me ha asustado. ¡Hostia! Estos son... Los... Eh, objetos. No hay manera de ver. Los molinetes, tío. El bicho que nos hemos cargado antes. ¡Eh! ¿Qué es eso? No hay manera de ver los molinetes, tío. No se acercan ni nada, la verdad. Aquí abajo hay uno... ¿Pero se puede subir? Sí, se puede subir. O sea, que vamos a matarlo por aquí. Acércate, hombre. Me cago en Dios. Cuidado. Cuidado con los bichos pequeñitos. Que por mi experiencia, los bichos pequeños... Son jodidos. La verdad es que se hacen mejor con el arco, ¿eh? Pero... Son muchos ahora, tío. Ah, encima nos meten toxicidad. Cuidado, cuidado. Que hay muchísimos, tío. Vamos a pasar de ellos. ¡No, no, no! Tenías que apuntar a ese. Hostia, es que encima aparecen por todos lados, loco. Joder. Muerto. Nos curamos. Volvemos hacia arriba. Nos queda ese de ahí. Creo que ya, ¿no? Ah, no. Nos quedan dos. ¡Pum! Ay, quería... Quería rodar, tío. Ahí estamos. No sé si hacia arriba. Acá abajo ya no nos queda nada. Son los pequeñitos esos. Pero no me apetece matarlos. Porque son muy jodidos. ¡Niebla! A lo mejor ahí tenemos ya al boss de esta zona. Lo cual... Tendría sentido, creo yo. Así que vamos a ver. Muerte. Jefe más adelante. Vale, se viene boss. Hay que saltar, tío. No me gusta saltar. Hostia, nos hemos quitado mucha vida, eh. Hay que curarse ahora. A ver quién es el boss de esta zona. Pero hay muchos esqueletos. Así que será un esqueleto o algo así. Perdón. Vale, este es místiquísimo, ¿no? Nito, el rey del cementerio. Vale. ¡Hala! ¿Qué ha sido eso? ¡Hala! Eh, que hacen aquí Que hacen viviendo esqueletos Bueno, quedaos ahí, quedaos ahí Joder Tóxico, guau, lo que me faltaba ya Bueno, encima estos esqueletos no se mueven, tío Por ahí viene Nito Voy a esperar a que venga el boss Para darle duro a él Voy a ocular Aquí está Vale Ah, se ha cargado a los Se ha cargado a los Esqueletos Lo cual me viene bien Vale, nos cubrimos Eso lo he intentado esquivar Lo prometo Eso también lo he intentado esquivar Pero estaba un poquito jodido Aquí me estoy curando Bueno, aquí te meto Cuidado Vale, podemos cuidarnos Podemos cuidarnos Rueda He rodado mal Hostia Dale Y un golpe más Y lo matamos Creo yo, ¿eh? ¡Vamos! Nito muerto Y los esqueletos estos se mueven también Tengo que tomarme una mierda De estas Del veneno No tengo Ah, sí, sí tengo Bueno Alma del señor Humanidad Vamos a ver si por algún caso Hay hoguera o algo por aquí Este año es una hoguera, creo, ¿no? En efecto Hoguera Descansamos, descansamos Muchas gracias 128.000 almas Vamos a subirnos de nivel Forza a fuego, tío Para seguir metiendo daño ¿Cuánto tengo en vitalidad? 35 Pues Dejamos el vídeo por aquí Así que Otobos más derrotado De putísima madre Nos vemos En el Siguiente vídeo ¡Hasta pronto!